Para unos, él ha sido, es y siempre será un vulgar ladrón, un delincuente. Para otros, no es más que una víctima del sistema. Y para una generación entera a la que pertenezco, durante años este hombre nos fue presentado como un mito, un modelo a seguir. Hasta que dio con sus huesos en la prisión del Calameco. Y desde entonces anda diciendo verdades que, él asegura, nadie está dispuesto a escuchar. Hemos quedado para que me cuente cómo funcionan las cloacas del Estado, los bajos fondos del sistema. Y sobre todo, si todavía hoy siguen funcionando del mismo modo. Ojito a la parsimonia con la que entra en escena. Mario Conde. Encantado. Igualmente. Bienvenido al Rincón de Pensar. Muchas gracias. Por favor. Nos sentamos. ¿Cómo empezamos? Porque yo tengo muchas maneras de abordar esta conversación. Sabes que esto no es una entrevista, no quiero ni pretendo hacer de periodista. Lo que quiero es hablar contigo. Y me gustaría que, como creo y sé, me consta, que eres un gran conversador, tuviéramos una conversación abierta. Una conversación sin tapujos. Hombre, siempre hay algún tapujo, ¿no? Siempre hay algunas cosas que... Yo siempre he dicho que, mira, hay cosas que no cuento, porque si solo sirven para hacer daño, no merece la pena. Entonces, las cosas que, si cuentas, hacen pensar a la gente, incluso en un rincón, pues eso merece la pena. Mario, ¿qué es un delincuente? Un delincuente es un señor que viola la ley, lo descubren y lo juzgan. Un delincuente puede... eso es un delincuente material, ¿no? Un delincuente jurídico... eso yo, por ejemplo, ¿no? O sea, una persona que ha sido juzgada y ha sido juzgada por una serie de delitos y por un tribunal, entonces, jurídicamente, y que tiene una sentencia. O sea, jurídicamente eres un delincuente. ¿Se puede ser delincuente jurídico sin ser delincuente material? Claro. Entonces, ¿por qué yo no lo ve? Te voy a explicar por qué no lo ve. Porque para todo lo que tienes que hacer en tu vida, tienes que tener un motivo, ¿no? Y, antes de robar, calibras el riesgo, ¿no? Y dices, bueno, pero es que si robo me voy a comprar un barco, me voy a comprar una finca, me voy a comprar un coche, me voy a comprar una casa cojonuda, me voy a comprar lo que sea. Y, pues, que yo con treinta y... con treinta y cinco años tenía mi vida resuelta. Con treinta y nueve años, antes de entrar en Banesto, en mi cuenta corriente tenía trece mil millones de presentas. trece mil millones de presentas. Que al diez por ciento de rentabilidad que estaba más o menos entonces, proporcionaban mil trescientos millones. Tenía todo. Y, pues, es que no tenía motivo. para poder robar. Entonces, ¿por qué fueron a por ti? Pues, hombre, una o dos. Puede ser, pues, ser alto, rico, guapo, o porque sencillamente en aquel momento se estaba diseñando un discurso. ¿Qué es el discurso de hoy? En el año 1993, yo di un discurso con la aprobación del rey, en el que dijimos cosas, señores, el modelo de partidos políticos está entrando en crisis. Señores, la clase política está entrando en crisis, etcétera. Hay, por tanto, que introducir ingredientes correctores, elementos éticos de solidaridad que permitan una asignación razonable y equilibrada de la riqueza, que consiga integrar a los desintegrados y alcanzar, por consiguiente, unos niveles mínimos y aceptables de cohesión social. A partir de aquí, creo que habrá que organizar la participación de políticos y ciudadanos en la definición de los problemas y en la adopción de las adecuadas soluciones. Aquello obtenía formalmente el refrendo de la corona. Ese discurso está hoy en la calle. Es el discurso de hoy. Pero había que hacerlo hace 20 años. Y hace 20 años, pues, vieron que aquello funcionaba. Y entonces, creyeron que hacía peligrar el sistema.